Tricampeón del mundo, un genio al volante, leyenda desde que murió en la pista hace ya 17 años. Ayrton Senna vuelve a ser protagonista y esta vez de un impresionante documental sobre su propia vida, con entrevistas y con imágenes inéditas. El 20 de mayo se estrena aquí en España, pero mientras, en la sexta, les presentamos el trailer. Disfruten. Y eso, eso me hace feliz. ¡Dios mío! ¡Esto es fantástico! Creo que estamos contemplando la irrupción de Ayrton Senna. Tiene un talento asombroso. ¡Ayrton Senna es un héroe! ¡Era es mi, mi niña! Estará entre los más grandes de todos los tiempos. ¿Alguna de tus novias te ha venido alguna vez que vayas más temprisa? ¡Ya! Tenía una energía, una fuerza, un espíritu. Era electrizante. Fue la última vez que alguno de los dos estaría en el podio. Ayrton agotó su suerte. Hay mucho que hacer, mucho que aprender, mucho que hacer. Pero tengo mucho tiempo.